¡Merengue Chinola! ¡El joven Chinola! ¡Me toca la bola! ¡El joven Chinola! ¡Me toca la bola! ¡Y estos son los viejos podárate! ¡Con un fracaso más! Seguimos en el programa Más que Dos Hay que reír lo que pasa aquí detrás de cámara El juguidero y todo eso Pero ahora tenemos entrevista Con una persona que yo Considero que para O altruista O filántropa Esa persona que ayuda A los más necesarios Y ella es Ana Crespo De origen pequeño Y vive en Massachusetts Bienvenida a nuestro programa Más que Dos Ana, ¿cómo surge eso de tu Esa iniciativa de tu Lo más necesitado? Porque no es una fundación que tú tienes Si es algo tuyo personal Que tú entonces En Más Recoleta algunas donaciones Con tus amigos Y tú publicas por las redes también Y por las redes Ok Ok Entonces Exacto Entonces, ¿cómo inicia ese altruismo? En todo un comienzo Que fue que A mí me dio cáncer En un Cáncer de? De mama De mama Simplemente me dieron seis meses Fui para Massachusetts Y los seis meses que me dieron de vida Pues aquí Muy bien Muy bien Y entonces Un aplauso Entonces, seis meses Pero ¿Hace qué tiempo A ti te dieron seis meses? Cinco En el 95 Tenía más que solamente Eso hacen seis años No No Ah, no Once Sí Veinticinco Noventa y cinco Pero en el 95 al 2021 Dieciséis Veintiséis Veintiséis años Veintiséis Y meses de vida Es correcto Yo tenía más que veintidós años Con tres niños Pequeñitos 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 Entonces surge esa idea De tú aportarle a lo más necesitado República Dominicana Porque Este fue el primer padre En un avión No sé Fue un regalo Que me dieron La comunidad Que yo vivía Como decían Que eran mis últimos días Pues yo me regalaron La comunidad Desde ahí Yo vi La necesidad Vi los niños Vi las personas Los pacientes Mucha Mucha necesidad Y eso Me llenó Me conmovió demasiado Y me afectó tanto Que yo dije Yo fui a ese barrio Por primera vez Que me fui a ese barrio Y yo dije Yo dije Yo parte Es inmigrante Porque yo de Puerto Rico Y de Massachusetts Aunque sea puertorriqueña ¿Y qué tiempo tienes ya en Massachusetts? Veinticinco años ¿Fue como al año de tú ya De diagnosticarte? Exactamente Ok Entonces ¿Cómo Esa primera donación ¿Cómo era? ¿Cómo tú Hablaste con la persona? ¿O te surgió Desde que te entregaban a ti? No Simplemente Yo empecé A buscar comida Pidió entre mi amistad De comida Que no tenían Un uso de su casa Y yo empezaba Y seguí Pero espérate No Esto va a pasar Porque había tanta comida Tanta ropa Y yo ver Recuerden esos niños Y con esa necesidad Las personas mayores Sin medicamentos Sin una cama Sin una cama Puede estar bien Y la necesidad tan grande Eso me Podió demasiado Y hasta ahora Yo llevo más de 15 años Y entonces Cada que tiempo Tú vienes En la República Dominicana Tú envías tanques Que hay Los envías Entonces Cada que tiempo Tú vienes al país A hacer esa donación Mira Actualmente Yo no venía Siete años Pero siempre Envío Los tanques Pero no mandaba alimentos Siempre Yo estaba combinado Con alimentos Cosas Pero yo digo Siete años Pero esos alimentos Se entregaban De una vez No, no, no Pero si no venían Para que no venían Pero tú lo enviaban Para que lo entregaban Claro No podías fallar Exacto Bendito nene No Bendito de Roberto No Esto Si no sé Es un loborricua Y ya estoy hablando Bolicua Aquí hay uno Sí El bolicuacito Entonces Ya después Que estoy Tú Haces una publicación En Massachusetts Para que recoleten Y te lo lleven A un lugar Mira Hablo de un lugar El lugar Lo ocupo Mi propia casa Pero el trabajo Porque eso No es nada fácil Sí Yo lo pongo Por WhatsApp Por contactos De un contacto Por favor Le pido ayuda Siempre Le pido ayuda Vamos a Contestamos Para servir Porque entonces ¿Para qué Bienvenida? Ahora Cuando vi Más 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 La necesidad Tú me explicaba El día pasado Que fui Imagínate Número dos Al semio Hay un Hay en esa parte Hay como Un hogar Un hogar Especiales No son especiales ¿Cómo que le dicen ahora? Tiene otro nombre Pero para mí Son especiales Niños que lo abandonan Porque son Tal vez Minus válidos Tienen especialidad Entonces Yo quiero ver Esas imágenes Al semio Mira con esos niños Y ellos necesitan ayuda Esa es otra señora Que ayuda ¿Verdad que sí? Exactamente Esa señora Es un proceso Que la Desarrojen Del pequeño Pequeño lugar Que tiene No tiene Nada Básico En ese lugar En ese momento La poca señora No había comido Nada Y eso Me conmovió Más ¿Dónde es Eso Lo de la señora? Ay Sé decirte Bien Sí Pero tú no conoces Bien Lo que es Los barrios De aquí Pero yo Ve Toda La casa Esta es la señora De la cédula Según la información Que tú me dices Los cocos Porque yo te decía Pero aquí hay varios sectores Que le llaman Por donde está el play Aquí hay muchos sitios Que le llaman los cocos Y hay play Eso que me dijo la señora Bueno Porque hay un play En esa barrio Y hay un barrio Que le llaman los cocos Entonces no sabemos Pero el problema es que la señora No tiene lo básico Ni familia Ni familia Porque es la única 40 años Una cama ¿Y quién la atiende? Las personas Pero son las que tengan Así Sella Le dan la vuelta Pero no tiene Servicios De nada No tiene Quien le den Medicamentos Pero ella Debe tener Abandonado No, no Es que ya Toda la familia Prácticamente Ella ya ha partido Ha sido Se han fallecido Y ella solamente Está Ella sola 40 años Y el mamá Wow Esto Es fuerte Y tú no tienes Por ejemplo Tú no tienes Ayuda del gobierno De algo De tú De tus amistades Y todo eso Yo le agrade Muchísimo Porque nada más Deja sola Yo digo Por favor No me dejen sola Para ayudar Claro Porque nosotros A pesar de todo Que amigamos Que país Tenemos un techo Tenemos un copida Y gracias a Dios No tenemos No nos hace Fajos Exacto Y hay muchas cosas Que allá además Vienen las Las votan Y sin saber Quien realmente Las de Porque en Estados Unidos Por ejemplo Votan cosas Que tal vez Para ellos No les sirve Pero para ellos Hay gente Que tal vez Lo necesitan Exactamente Entonces Tú has dado eso Que te ha encontrado Cosas así Y la Y la dona Entonces Es importante Yo no puedo Desperdiciar la oportunidad Que en un momento Mira gana esto No La gana Eso es Un tesoro Para más personas Necesitadas Porque es demasiado A mí me tocó A mí El centro De los Ángeles Felices Sí El centro Del Ángeles Felices Eso es lo más Que me afectó A mí Mira los No tienen Son Son Dos o tres personas Trabajando para ello No tienen Silla de ruedas No tienen Nada para dormir Pues Papen el Pues Tienen 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 Un ¿Y el centro no recibe una ayuda del gobierno ni nada? Yo sí miento de eso. Ok. Porque yo simplemente he ayudado. Eso está por Pedro Obran. Exacto. Pedro Obran. Ok. ¿Quién quiere unirse a esa causa tuya? ¿Tú aceptas que alguien de los televidentes están viendo? ¿O de la persona que van a ver esta entrevista en las redes? ¿A qué teléfono se pueden comunicar contigo para cualquier donación, ayuda y si quieren otra causa? Y sería muy importante, muy importante para ayudar. Y que yo veo esas imágenes y me fuertes, se pueden comunicar conmigo al 588401004. Dilo de nuevo, Ana, de nuevo. 5088401004. ¿Y tienen alguna página? ¿También pueden comunicarse contigo por la página? Sí. PrinceLatin2001, arroba yahoo.com PrinceLatin, arroba yahoo.com Bueno, esta es la entrevista con nuestra amiga Ana Crespo, que es algo muy interesante en el país. Vienes desde Massachusetts a ser algo que aquí, muchas personas que viven aquí y tienen la posibilidad. Entonces, ella se ha motivado por el país para ayudar a las más necesitadas. Nosotros queremos darte las gracias y por contra en el programa para traernos estas informaciones. Todo lo que vayas a hacer con PrinceLatin2001, nosotros vamos a estar en contacto siempre, nos mandan las imágenes y todo. Y si tenemos que ir de visita contigo un día de esto, antes de tú irte, a una de esas donaciones que tú haces, nos avisa para ir con nuestra cámara, hacer un reportaje de eso que tú estás haciendo que es muy valioso. Te agradezco de todo corazón por la oportunidad, por la oportunidad para que ellos realmente, personas que vean toda esa necesidad, que me ayuden. Solamente yo pido ayuda para ayudar aquí todo el mundo. Sí, porque hay muchas personas, oye, Kenia está tapando ahí porque ella cree que es modelando que estamos en vivo, señores. Hay muchas personas que piden ayuda para ayudar a otros, pero sí al primero. Pero este no es el caso de Ana Crespo. Así que ya usted dio los contactos para comunicarse con ella. No se las gracias y nuestra puerta además que doy el programa Los Pequeños con Chamflin. Nuestras plataformas están a la disposición de usted y esa que usted está haciendo. Muchísimas gracias por la ayuda y por la oportunidad de darme la entrevista para que me ayudara, a seguir ayudando. Por favor, intenten, háganlo posible. Lo mínimo de cosas, de un poquito llegamos a ayudar lo más que se pueda. Muy bien, entonces, algo más que quería, bueno, ya el público escuchó todo lo que ha dicho nuestra amiga Ana Crespo. Yo quiero que tú les repita, oye, estoy como, que les repita los números que tú para esa persona que ahorita tal vez no pudieron anotar, lo anoten ahora. Es el 508-840-1004. Ya lo saben, para una buena causa, ustedes utilizan ese teléfono, seguimos con el programa. Viene merengue chinola. El joven chinola, te toca la bola. El joven chinola, te toca la bola. Y estos son los viejos podárate, con un fracaso más. ¡Vamos!